Ya habíamos subido, güey Vale, perfecto, ahí estamos Vale, a ver, ya llevamos Miren, miren como se va desgastando Pues la verdad es de que Si está, si está medio pinche Confise eso de la cantinflora, la neta Si está medio pinche Si está medio pinche, eh La neta, porque O sea, digo, en determinado Momento que no encontremos ningún lugar donde Haya agua, y se nos acaben Las cantinfloras porque se va desgastando No, güey, eso no está chido Confise, la verdad eso no está chido, güey ¿Qué es esto de acá, güey? Ah, son sandías, güey Ah, pues me las llevo Vale, pues vámonos, Confise Parece que ya estamos, bueno, no estamos al 100% Listos, pero, ingua Creo que se me va a echar a perder Creo que se me va a echar a perder la carne Ah, no, mira Apenitas, Confise Apenitas, güey Vale, perfecto, chicos Pues bueno, ahora sí Vamos a ver dónde es la primera Vale, tenemos que ir hacia acá De este lado De hecho, es tan cerca De hecho, es tan cerca Mira, ahí está ¿Será? Es que no sé, Confise Yo siento que si lo ataco Me va a dar en mi madre, güey Escucho animales salvajes por allá, eh Escucho animales salvajes por allá, chicos Oye, cabrón, no vais a destruir mi casa, güey Oh, no más, güey Me espanto bien, cabrón, Confise No, güey, ese güey va a desmadrar mi casa, güey What the fuck, man Oye, cabrón No, güey, nada más Se va a estampar Mira, mira, mira Se va a estampar con mi casa, güey ¿Es en serio? O sea, reunión en mi casa, ¿no? Literal, Confise O sea, literal, güey Reunión en mi casa, güey O sea, que, 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 güey Reunión en la casa del Chavit, güey, ¿no? Mira, hay un ciervo y dos búfalos, güey O sea, que, 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 güey Reunión en casa del Chavit, ¿no? No más, güey Qué abusivos, güey La neta, güey Me tienen bien ciscado Me tienen bien ciscado, güey Piches salvajes, güey No más, güey Y se me olvidó llevarme los huesos, güey Vale, perfecto ¿Dónde estaba el otro, güey? ¿Dónde lo...? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, pendejo! ¡No! ¡No! ¡Pero cómo! ¡No, güey! ¡Pero cómo fue el que llegó el estupidoso ahí, güey! ¡No, güey! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Pero cómo fue el que llegó ahí, güey! Chicos, ¿y ahora qué hago, güey? ¡Míralo! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Míralo otra vez! ¡Oh! ¡No, no, 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 güey! ¡Qué pinche falso, brother! Allí son dos, güey ¡Nah, güey! ¡Qué pinche falso, confis! ¡Nada mal, güey! Pues, ¿dónde lo dejé? Pues, en el juego del Deadside, confis. ¿Cómo que dónde, güey? A ver... A ver, según esto... Está más para allá, güey. A ver... A ver, debería de estar marcado por aquí, pero no... ¡Ah, ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi! Vale, ya la vi. Vale. Vale, confirmamos punto de reaparición. Y ahora sí. Vale. Ok, que ya está la primera estación activada. ¿En serio no van a respawnear? ¿En serio? ¿En serio no van a respawnear animales? ¿Nada? O sea que nada más hice... Bueno. Bueno, pues tampoco no es como que haya sido Dembalde. No lo vamos a llevar, chicos. Por cualquier cosa, güey. De hecho, no se me puede regenerar la salud por lo mismo. No me pueden regenerar la salud por lo mismo. No te preocupes, mi querida Megumi. No pasa nada. Yo pensé que... Yo pensé que igual que era algo así como un poco más personal o algo. Pero nada, no te preocupes, mi querida Megumi. No pasa nada. Tú tranquila. Aquí vamos a andar. Aquí andamos en el camino, mi querida Megumi. Vale, está ahí arriba la otra. A ver, ¿qué no es la que acabo de activar esa, güey? ¿Esa no es la que acabo de activar? ¿Esa de aquí arriba? Ah, no. Porque en la que activé primero... ¡Ah, qué la chingada! En la que activé primero estaba... En la que activé primero estaba una casa. ¡Uy! ¡Me voy a morir! ¡Oh! ¡Ey! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí está, ahí está, ahí está ¡Holy shit! Todavía me falta esta, confío No más, wey, estoy a uno de vida, cracks No sé si voy a morir, confisé, la verdad, wey Creo que ahora sí me muero, confisé Bueno, a ver, puede haber una salvación Puede haber una salvación A ver si no se incendia mi casa Pues bueno, creo que la salvación Se fue por el caño Creo que La salvación se fue por el caño Bueno, es una Dos Bueno, a ver ¡Hasta madre, wey! ¡Ah, qué, wey! Y lo puse aquí, wey ¡Ah, me cago en todo! No, pues adiós la salvación No, pues se fue al caño la salvación, confís Se fue al caño la salvación, wey Wey, qué pedo con la fogata, confís No, wey, está flotando, wey No, pues es que no creo que me deje aquí poner la cama Bueno, si así me va a dejar ponerla A lo mejor El problema El problema es que no me va a dejar dormir ¿Me ven? El problema es que no me va a dejar dormir Porque no está Porque no está este ¿Cómo se llama? Según Ahí no está segura Y no sé qué tanta madre La verdad es que me gustaría ir para allá abajo A llenar las garrafas de... Las cantinfloras de agua, la verdad Vale Vale, entonces Vamos a llenar las garrafas Bueno, las cantinfloras ¡Ah, es esta! Aquí esta es la última, chicos Bueno, la intención era llenar las cantinfloras Pero pues ya que estamos aquí Bueno, hay que buscar hacia dónde correr, chicos Porque la verdad No sé por qué presiento que ahora sí Sinceramente no sé por qué Pero siento que ahora sí Nos puede torcer, ¿eh? La verdad, ¿eh? Vale Ok, 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 ok Vámonos, 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 vámonos Ok Ya viste que les dije, Confix Defiende el transmisor de conexión Ah, ahí no es cierto, güey Ok Ok Ok, 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 ok Ok Vale Vale Vale, muerto Vale, comemos, comemos, comemos Ok Ok Vale Vale, otro muerto Ok Hay que tener cuidado Ok, ok, ok Flechas Máximos Vale Ahí va el otro Vale Vale, muerto Vale, vale, vale 50% Ok Ok O sea, si no volteo Me chinga, ¿eh? Si no volteo Me chinga, güey Vale, vale Vale, 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 vale 69% No, ¿por qué no les doy? Vale 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 Ok Ok Lo volvemos a colocar Ok Ok No lo activé, güey Vale Madre Ok Vale, hay un lobo hasta allá atrás Vamos a ver Vamos a ver si puedo repararlo Si, si puedo repararlo 90% 90% Chicos Viene otro lobo Parece que ya me vio No hay un lobo hasta allá atrás Oye, se ve ni el perro Vale, ¿quién sigue? ¿Quién sigue, puñetas? Ok Vale 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 Vale, parece que ya es tiempo de irnos Pero Saben que Me voy a echar las últimas dos pedazos de carne Ok Vale Vale, excelente Vale, excelente, eh, chicos Esperen que no vaya A venir otro pinche lobo Y no me doy cuenta, güey Ok 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 Díganme si no es mala suerte, chicos En serio Vean nada más eso, güey O sea, si el pinche oso Si el pinche oso no hace ruido, Confis Me cae que me lo trago entero, eh Y vuelvo a morir, güey En serio, Confis Dice que herida con No se quita al morir Se contrarresta con Antiparasitarios Y esto Se cura con un kit De sutura, güey Con un kit de sutura, chicos A ver Es este, ¿no? Vale, aprendemos este Aprendemos este Y la verdad ¿Dónde está lo del arco? Es que aquí está lo del arco Pero creo que acá de este lado Había visto Aquí está, mira Arco, arco Mira, este hace 25% de daño por proyectiles Pero da menos una capacidad de munición ¿Cómo que de capacidad de munición? 300 de cadencia de disparo por minuto Y 700 milisegundos de velocidad de recarga Sí, yo digo que voy a agarrar este Para tener más salud A ver Entonces Ahora, ¿cómo fabricamos? Déjenme ver Necesitamos hueso Y cuero Vale Necesitamos hueso Necesitamos hueso Y cuero Vale Perfecto Déjenme salir por la carne Vale Ok Vale, ya la tenemos Perfecto Ahora Vamos a crear Lo que es el este Antiparasitario Uy, pero esto necesitamos Juncos Y azufre Es que los juncos Están cerca de los lagos De hecho Eso de los juncos Están cerca de los lagos No sé por qué Presiento Que ese arco Lo voy a tener que hacer En la mesa Es que ahorita me voy a topar Un pinche oso Confis Miren, aquí ya está Lo que es este lago A ver si no me topo Un pinche oso Vale 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 Por cierto ¿Cuántos llevamos? Treinta En una de esas Quiero escapar Y resulta que A ver Entonces Espérenme, espérenme Espérenme, espérenme Que ya Vale Vale Entonces De hecho ya se me quitó Lo de Lo de Lo de esa Del antiparásito No sé qué madre Pero yo creo que Nos vamos a crear A ver cuántas No, 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 no Yo creo que con una 5 Estaría perfecto No, tampoco Yo digo que 5 también Vendas Vendas Vale ¿Qué más necesitamos? Ah, déjenme verlo A ver, déjenme verlo Del arco A ver, creo que aquí puedo creer El arco Así va Vale Necesitamos 24 de madera Cosa que no tengo Pero voy a dejar Esto aquí Vamos a dejar esto aquí Nos vamos a llevar esto Eh, dejamos el hueso Dejamos esto Porque vamos a ir a la mina Nos llevamos esto Dejamos esto también Dejamos esto Dejamos esto Esto Aquí ya no cabe nada Vale Dejamos esto Y ole confi Muchísimas gracias Por haber visto el videíto Crack Espero hayas dejado Ese like todo Recolino Que ya saben Que se agradece Un montonazo Y los dejo Con estos dos videítos Del lado izquierdo El videíto más reciente Que he subido anteriormente Y del lado derecho Te dejo un videíto Super buenardo Recomendado Obviamente Por tu servilleta El Chavit Así de que Espero que lo disfruten Y nos vemos Hasta la próxima Let's go team